Me abrí las costuras porque no cicatrizaban Me salí de ese cuerpo que ya pesaba Tengo que multiplicar donde solo restaba Te sueltan puñalones los que ayer te besaban Suelta mi polla si no quieres mis bebés Que aquí todo va al revés En mi planeta todavía se ama Si la encuentro por incauta la encadeno a mi cama Puta esta leche es demasiado cara Mírame bien, pasa una vez, no volverás a cogerme Mientras que esté, todo es pa' ti, pero juegas a perderme Si quieres que tus hijos sean los reyes Déjame que sea yo el papi de esos nenes Nunca vendin a la esquina, pero fuman de mi plastilina Buscan esa papelina La música y la musa me hacen eyacular tinta Ha llegado la pantera y se ha comió a la china Salí con el trasto por si acaso Tengo paranoia de que quieren darme bala por ahí abajo Sé que algunos me envidian por mi trabajo Y no hay ningún secreto rapeándome con ese nabo Paso de las fotos y de los aplausos Yo subo a escupir perfecto el cacho y a dejaros mansos Soy el rapero que todos reniegan ser No me avergüenza porque en mí se puede ver que es real Estoy otra vez nadando pa' abajo en un pozo sin fondo Me tiene perdido, me tiene todo el día cachondo Si quieres que tus hijos sean los amor Déjame que sea yo el papi de esos enanos Yo no he vendido nunca un puto gramo Pero soy lo más real que has escuchado en tu vida hermano La vida es elegir las prioridades Then I choose feel love Y escupir verdades, motherfuckers Every shit that broke down was real Every shit that broke down was real Every shit that broke down was real Was real Shit broke down Was real